Música Empezamos a votar al lado a tu señor Estos c******es rateros y las c******as malas señores ¡Se vayan esos c******as malas! ¡C******as malas rateros! No, esto es congelador y aviste paciencia de la policía Que es una falta de tránsito total No es, claro, totalmente normalizado Si hay algo en que los peruanos podemos estar de acuerdo Es que nuestro sistema de transporte público es una desgracia Probablemente nadie se animaría a decir que está conforme Sentimos no solo que no se avance, sino que constantemente retrocedemos Dos días estuvo el corredor morado fuera del servicio Y destapó la olla de grillos Un desorden maldito Ha tenido un paradero establecido y ahora en la mitad de la pista otra vez Otra vez, ¿eh? ¿Cuánto se va a dar? Esta es la calidad del transporte que se le brinda al ciudadano Combis que paran incluso cuando el semáforo está en verde Y que no tienen ningún tipo de inscripción No dicen ni para dónde van, ni de qué empresa son El peligro de la desaparición de los corredores complementarios de la ciudad Sigue latente Las deudas millonarias a los concesionarios no son el único problema Hay 150 cámaras de fiscalización electrónica instaladas desde el 2019 Y falta energizar Pero la ATU no puede asumir eso porque no tiene presupuesto Así han quedado estas cámaras que tenían tecnología de última Envueltas en bolsas Así es, en bolsas guardadas desde el 2019 No tiene ningún tipo de utilidad En este momento ninguna Esas cámaras de fiscalización lo que hacen es Y vas a un carril, te llega la papeleta a tu casa Para nadie es un secreto que después de todo este tiempo La principal amenaza de los corredores complementarios de la ciudad Siguen siendo los colectivos ¿Está siendo usted colectivo en la ruta? No puedes grabar si es que no quiere la persona No puedes grabar Estás en la vía pública Estás en la vía pública Lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer es colectivo en la ruta del corredor El hombre que enérgico nos reclama es Luis Ángel Claros Guaranga Y maneja colectivo por toda la avenida Javier Prado Sus pasajeros no lo saben Pero él tiene la licencia suspendida Y el auto en el que viajan Suma más de 9.425 soles de papeletas Los colectiveros o las personas que hacen mucho de ello Ya se tornan agresivos Se meten a los carriles segregados Chocan a los autos a propósito Rompen los espejos Es normal que a veces tengamos una o dos denuncias En el mes de agresión de algunos colectiveros A uno de nuestros choferes 8 de la mañana de un día cualquiera en la avenida Tacna Un escolar baja de este auto Es un colectivo informal que recorre la ruta del corredor azul y morado Si el auto hubiera tenido un accidente A este menor nada lo protegía Porque el vehículo de placa ARG 006 Tiene el SOAT vencido desde el 2019 Llenos de multas, choferes sin licencia O autos sin SOAT Los colectivos son la amenaza latente y constante De los corredores azul, morado y rojo Avenida Tacna cruza con emancipación Y aquí donde debería ser el carril exclusivo del corredor Es un paradero establecido y muy conocido por los colectiveros Caballero, este es el carril del corredor Sí, sí ¿Es un paradero colectivo? No es colectivo Pero acaba de subir una persona No ha subido Le he dado permiso para que baje Le he dado permiso para que baje No ha subido Lo primero que debe hacer ATU Es respetar la intangibilidad de la vía Eso es lo primero que nosotros nos permitiría Ir con mayor rapidez Nuestra velocidad promedio al día es 11 kilómetros por hora Si tuviésemos una velocidad mayor 15 kilómetros por hora Que es lo ideal Nosotros podríamos estar entregando Avanzando mucho más rápido Llevando más gente con la misma cantidad de vehículos El corredor no puede pasar Porque el señor está ahí haciendo colectivo Suben y bajan pasajeros Lo segundo que nosotros reclamamos a ATU Es que complete el sistema Todo el sistema integrado de transporte En este corredor deberían haber cinco contratos funcionando Solamente funcionan tres Los otros dos contratos no se han licitado aún Según los estudios en su momento del 2014 Faltan 50 unidades más La falta de licitación completa Hace que exista un déficit de unidades Para atender las rutas Y por lo tanto El tiempo de espera entre un bus y otro Se hace mayor Por eso otros pasajeros prefieren usar colectivo Aunque eso suponga arriesgar sus propias vidas En manos de choferes que no respetan nada Estás en rojo Este es un colectivo que está en la ruta que hace El corredor rojo Incluso dentro del mismo carril que utilizaría Está en rojo Pero él se va a pasar la luz con tal de no respondernos Aunque la policía está ahí en su cara En su cara se va a pasar La avenida Tacna Garcilaso Abancay Arequipa y Javier Prado Son las preferidas de estos conductores Basta con permanecer unos minutos en estos puntos Para encontrar múltiples irregularidades El corredor es muy lento Se para malogrando todos los días Al diario se malogra 15 hasta 18 carros Hacen demasiado tráfico Y cuando se da la gana recoge a la gente ¿Usted tiene todos sus papeles en regla? Sí, todo en regla, todo en regla, todo en regla SOA, revisión técnica, licencia de conducir ¿Este auto no tiene papeletas? No tiene papeletas Lo que no nos cuenta este conductor Es que el auto que conduce haciendo un servicio no permitido Tiene dos multas de tipo muy grave Que suman 6.270 soles Claro, no es el único en falta Está haciendo usted colectivo en la ruta No puede grabar si es que no quiere la persona No puede grabar Estoy en la vía pública Estás en la vía pública Lo que no puedes hacer Lo que no puedes hacer es colectivo en la ruta del corredor Luis Ángel Claros Guaranga Hace colectivo en toda la avenida Javier Prado Tiene hasta cobradora Lo que no tiene es licencia de conducir Está suspendida Y en su récord figuran dos faltas graves Y una muy grave Las mayores complicaciones que enfrenta el corredor azul Es la competencia de los colectivos ¿Cómo ha evolucionado eso a lo largo de estos años? Ha ido de mal en peor Esa es la verdad Los colectiveros o las personas que hacen mucho de ello Ya se tornan agresivos Esta semana en Lima Forzosamente hicimos un viaje Al peor caos vehicular del pasado 300 millones es la deuda que el Estado Le tiene a los concesionarios del corredor morado Falta de pago que llevó a la suspensión del servicio Por dos días Y dio paso al retorno de coasters y combis piratas Todo lo que tienen que hacer Para poder subir a las combis Arriesgándose a que algo les pueda suceder Porque están muy pegados a esta reja que está aquí Mientras los jaladores se pelean por subir a alguien Cada uno a una combi Me da mucha pena Me da mucha pena que se haya retirado Ya no esté funcionando Porque era más seguro y más tranquilo Tú subías al carro y tenía Ningún paradero establecido Ahora usted está en la mitad de la pista esperando Eso sí, sí Creo que estos dos días ha puesto en evidencia Lo que sigue siendo el transporte urbano La población viene sufriendo día a día Un transporte absolutamente desordenado Inhumano Pero el corredor morado No solo enfrenta el problema de la millonaria deuda Sino que también, por ejemplo En la avenida Abancay Donde todo es un caos Se han visto reducidos sin aviso previo De dos carriles a uno O sea, hemos retrocedido un carril Hemos retrocedido en que El transporte público que debería ser prioridad como ciudad Retrocede La prioridad del auto particular Exacto, igual Las obras que se hacen acá son prioridad del auto Los colectivos como competencia Desleal No le son ajenos Y podría enfrentarlo Pero resulta por increíble que parezca 150 cámaras de fiscalización electrónica Que se implementaron en 2019 Para multar precisamente A quienes invaden el carril exclusivo Y exceden la velocidad Están fuera de funcionamiento Envueltas en plástico No tiene ningún tipo de utilidad En este momento ninguna ¿Y para qué deberían servir? Deberían servir para ayudarnos Por ejemplo Que no pasen como este tipo de autos En la Invadiendo el carril de solo bus Cuando cometes la multa Toman foto de tu placa Y te la mandan a tu casa Sin embargo, nada de eso funciona Nada de eso funciona Ya hay 150 cámaras Instaladas Y con fibra óptica Y están ahí perdiéndose Están perdiendo Estos cinco corredores Que consta de 49 paquetes Solamente se licitaron 12 Y los demás no se licitaron Significa que en lugares de 5.000 buses Estos corredores complementarios Solamente tienen 785 buses El sentido común nos dice Que no puede haber un buen servicio En esas condiciones El grueso de la ciudadanía No utiliza metro, metropolitano Ni los corredores Sino más bien El transporte tradicional De buses, coasters, combis y demás Las horas que pierden en el tráfico Se sienten en la productividad laboral Pero también En la falta de tiempo Para compartir con la familia O distraerse El perjuicio que se viene generando Es enorme, enorme A toda una generación Y solo y exclusivamente Por la ineptitud de las autoridades Esto no es ofender a ninguna autoridad Es decir, poner en evidencia Ponen claro Que lo que está pasando No puede continuar Están demostrando Lo ineficaces que son En gestionar el transporte La gran tragedia Sería la desaparición De estos corredores Y lo que con ellos Se avanzó Por ahora La promesa De nuestras autoridades De brindarnos Un transporte público De calidad Sigue siendo eso Un ofrecimiento Que no estamos seguros Si alcanzaremos a ver